Puedas irte de aquí Como un sitio que pasó y que nadie advirtió Pero la angustia de morirse es el riesgo de vivir Como un parque en el mar, como las flores del mar Como un viaje más allá, como un heroine on the road Detrás de aquel telón, solo el piso quedó El verano terminó sin Olivia Newton y John Nada de esto fue real, nada fue casualidad Yo me quedo en mi maleta, yo me quedo en el horror De no haber vivido tanto, de no haber vivido más Como un libro en la mitad, sin palabras sin final Como un niño que ha perdido a sus padres y a su hogar No haber vivido tanto, de no haber vivido tanto, de no haber vivido más Yo sé que no volverás Yo sé que es lo mejor, quizás Cortame este cortón No mates a tu balcón Trataré de olvidarte un poco, tú me olvidarás mejor Regresemos a la lluvia, regresemos al millón Hay errores que se pagan, hay victorias Que se van como tiranes por el mundo Como el tiempo hay, como el humo Como las miedas del futuro Como el pulso detenido